¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite Espero que anden muy bien Antes de empezar con el video, hoy por pantalla les voy a estar dejando mi código de creador Para todos aquellos que quieran apoyarme en la tienda de Fortnite puedan hacerlo Saben que me ayudan muchísimo y lo aprecio muchísimo gente, de verdad Todo aquel que comenten o pongan a que nuevo les estaré sabiendo en próximos videos Y si no son nuevos, comenten y instalen también Saben que hoy día traigo sensibilidades para que prueben Para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que están buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Secret Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo, esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 8% que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en 8% que es la de la vista tanto de apuntar como de editar Para aquellos jugadores que tengan el joystick medio roto y se le mueva sobre el personaje o la mira Se lo pueden subir a un 10 y a un 10 que también les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de Secret En donde tiene correo automático con mando desactivado Les recomiendo que se lo activen para que no se le mueva sobre el personaje Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,176 segundos Pruébenlo El deslizamiento lo tiene en un 0,010 segundos O sea, no lo utiliza Y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo, gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando Security tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción 1x1,4 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se lo fue 1x1,4 Es bastante bajo, gente, lo sé Pero como saben, si algunas opciones son bajas Otras opciones van a ser altas para poder equilibrar Por eso, gente, les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video Y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando Una locura, brother, verdad, verdad Y ahora sí, continuamos Pasamos con la sensibilidad de la vista Security tiene la velocidad horizontal de la vista en 46% Y en la vertical también 46% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo del construir Lo va a tener desactivado Más allá de que tenga la construcción por debajo del x2 Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Security Que sería un avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 8% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 8% Los potenciadores no lo utiliza Y el tiempo progresivo del giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada En donde Security utiliza la curva de control de la vista en exponencial La asistencia de apuntado en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente le voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, reedita y confirma Y si gente hasta acá yo toda la configuración de hoy Espero que les sirva Voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no parar sin ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si esta sensibilidad no les gustó o no se sintieron cómodos por pantalla Les voy a estar dejando otra sensibilidad para que prueben Cualquier tipo de sensibilidad que quieran que les traigan Me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video